Puede comenzar, profesor. Bueno, voy a compartir el historio. ¿Estamos grabando? ¿Todo, José? Sí, profesor. Bueno, gracias. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver la clase número 30 de programación visual de microcontroladores. Hoy vamos a ver lo referente a panel GLSD. Vamos a ver los siguientes temas. Una introducción, características, especificaciones mecánicas, rangos absolutos, características eléctricas, características ópticas, descripción de pines, descripción de pines de la interfase, tiempos de característicos, comandos de display, ejemplos de muestras que muestran la utilización de panel LCD y la visualización de variables y barras de progreso. O sea, podemos mostrar una variable, una temperatura, un contador, lo que sea, y asociado a esa variable una barra que muestre un progreso acorde al valor mostrado en dicha variable. Después vamos a ver videos también de un video de cómo crear una imagen para cargar la pantalla LCD. Estos videos, cuando terminemos la clase, van a ir junto con el material de la clase de hoy, así que no se preocupen que lo van a tener en su PC. El LCD gráfico es un panel de 128 x 64 puntos con dos controladores, uno para la izquierda y el otro para la mitad derecha de la pantalla. Estos son compatibles con los controladores Hitachi HD 6192 y otros. Si usted está familiarizado con los HD 44 780, que eran los panelcitos LCD que habíamos usado anteriormente, encontrarán muy sencillo trabajar con este panel. Estos tienen una interfase similar y fácilmente se pueden utilizar el código del HD 44 780 para adaptarse a este. Las cosas básicas, como la lectura o escritura de RAM, el control de bandera de ocupado, etc., se realizan de igual manera. Se puede interpretar a un LCD de 128 x 64 como una memoria de 1024 bytes. En realidad es una memoria que se está mostrando su contenido cada X tiempo. La pantalla se divide, lógicamente, en dos. Tiene dos controladores. El controlador número uno se controla la mitad izquierda de la pantalla y con el controlador número dos la mitad derecha. Cada controlador debe direccionarse de forma independiente. Cada mitad se compone de ocho páginas horizontales, que son de ocho bits, un byte de altura. Las direcciones de las páginas de 0 a 7 especifican una de las ocho páginas. Aquí vemos lo que decíamos recién. Tenemos dos páginas. En el ancho del panel tenemos dos páginas. Cada una tiene dos mitades, perdón. Cada una tiene ocho páginas. El controlador número uno comanda la parte izquierda del panel. Y el controlador número dos la parte derecha. Cada página corresponde a 64 bits por columna y 8 bits de altura. Ya vamos a ver cómo se maneja cada parte del panel. Características. Estructura de matriz de punto completa con 128 por 64. Entrada de 8 bits en paralelo. Backlight a LED. LCD no reflectivo. Amplio ángulo de visualización. Especificaciones mecánicas. Dimensiones exteriores de 93 por 70 por 14. Área de visualización de 72 por 40 milímetros. Área activa de 62,52 por 33,25 milímetros. Y tamaño de puntos de 0,48 por 0,48 milímetros cada punto. Rangos, máximos rangos absolutos. Voltaje de alimentación de mínimo 4,5 o máximo 5,5. Voltaje de manejo LCD 8 a 17 volt. Entrada de voltaje de 0,3. Mínimo y máximo BDD más 0,3. Temperatura de operación de 0,40 grados. Temperatura de almacenamiento de menos 20 a 60 grados. Características eléctricas. Voltaje de alimentación lógica BDD, o sea el 1. Mínimo 4,5, máximo 5,5. Voltaje de manejo LCD 8,5. Corriente de alimentación. Bueno, acá debe haber un error. Este dato me quedó sin modificar. Si no recuerdo son 0,5 miliamperes la corriente de alimentación. Críticas ópticas. Ángulo de visualización, 30 grados mínimo. Tiempo de respuesta, cuando cambiamos una variable, queremos visualizarla. Mínimo 135, máximo 270 milisegundos. Aquí vemos un gráfico que muestra el panel y muestra los ángulos de visualización. Es un panel no reflectivo, es una de las características que tienen. Vamos a ver ahora la descripción de pines. El pin 1 es alimentación GND, 2 alimentación positiva, de 2,8 a 5,5. Veo voltaje para LCD operativo. El pin 4 es DI, entrada de selección de registro. 1 es dato, o 0 es comando. El pin 5 es RW, modo escritura, lectura. 1 es lectura, 0 es escritura. El pin 6 es E, señal de habilitación para lectura, escritura. Los pines de 7 al 14 son los pines del bus de datos. El pin 15 es S1, habilitación chip segmento 1 al 64. El pin 16, habilitación chip segmento 65 al 128. El pin 17, la señal de reset. El pin 18, alimentación para manejo de contraste. El pin 19, habilitación on-off. Después vamos a ver que podemos verlo de manera negativa. O sea, este panel es monocromático. De manera, podemos verlo de la imagen como se ve comúnmente. Y si no podemos invertir, los coleres de la parte blanca se ve negra y la parte negra se ve blanca. El pin 20, no conectado. Acá vemos un gráfico de los tiempos característicos para la comunicación con el panel. Recuerden que se comunica de manera paralela. Ahora vemos el pin E, RW, E, SC1, SC2, DI. Estos son, SC1, SC2, son para el manejo de la selección de cada mitad. DI establece si es una intrusión o un dato. RW es lectura-escritura. Y este es el pin de habilitación. Y estos son los pines de datos. Y esto es lo mismo, pero para la lectura, cambia el nivel de RW. Aquí marca tanto hacia abajo o hacia arriba, considerando que puede ser cualquiera de las dos opciones. Esta tablita nos muestra el significado de cada símbolo que veíamos anteriormente. y los tiempos en nanosegundos para cada una de las líneas que veíamos. Esta es la tabla de comandos que posee este display. Tenemos instrucciones, por ejemplo, para encendido o apagado, instrucción para indicar la línea de comienzo, ya sea para escritura, ya sea para escritura o lectura, seteo de páginas, seteo de la variable i, que es la altura, lectura de estatus del panel, si está ocupado, si está reseteando, iniciando. Después tenemos escritura de datos en el display, que es el bus de datos, y tenemos lectura de datos en el display. El comando display on-off, vemos cómo sería la forma, utiliza los 8 bits de datos, más el pin DI y RW. Ambos se configuran en cero. Los datos en el display aparecerán cuando D sea igual a 1, y desaparecerán cuando D sea igual a 0. A pesar de que los datos no son mostrados en la pantalla, con D igual a 0, estos permanecerán en la RAM de datos, así que pueden hacerlos aparecer con solo pasar D igual a 0. Línea de inicio, que es otro comando, nos muestra el formato, tal como en el ejemplo anterior, utiliza los 8 bits del bus de datos, más DI y RW. En este caso, la dirección binaria AAA de la RAM de datos del display es configurada como dirección de inicio de la línea de registro. Seteo de página de dirección X. Vemos el gráfico. La dirección binaria AAA de la RAM de datos del display es seteada en el registro de dirección X. La lectura o escritura del microcontrolador es ejecutada en esta página X hasta que una nueva dirección es seteada. Dirección de seteo Y. Aquí, vemos que los mismos, utiliza los mismos bits. La dirección binaria AAA de la RAM de datos del display es seteada en el registro de dirección Y del contador. Después, el contador es incrementado de A1 por Bs. El dato es escrito o leído desde el microcontrolador. Lectura de estado. Otro de los comandos. Fíjense que, si bien utilizan los mismos datos, los mismos bits, le da otra aplicación. En este caso, ya no son datos o direcciones, sino que utiliza la parte menos significativa. Donde tenemos un bit que establece, que sirve para el reset, un bit para on-off y un bit para BUSI o ocupado. Ocupado, cuando BUSI es 1, el panel está ejecutando una operación interna. Las intrusiones no serán aceptadas mientras que BUSI sea igual a 1, así que debería asegurarse que BUSI esté en 0 antes de enviar cualquier intrusión. On-off. Muestra el estado del panel de cristal líquido, si está encendido o apagado. Cuando es 1, el display está apagado y si es 0, está encendido. En reset, reset igual a 1, indica que el sistema se está inicializando. En esta condición, las intrusiones no serán aceptadas hasta que reset sea 0, cuando el panel esté operativo. Vamos a ver ahora el comando para escritura de datos en el display. Los 8 datos D serán escritos en el panel, luego la dirección del contador I se incrementará automáticamente en 1. Esto es más o menos como el manejo del panel GLS-D. Como siempre, el NIPLE es mucho más sencillo. Ahora vamos a pasar a ver unos videos donde muestra el uso del panel. cómo se configura y cómo se utiliza con NIPLE. En este ejemplo, vamos a ver cómo implementar una pantalla LCD gráfica con NIPLE. Creamos un nuevo proyecto. Seleccionamos el modelo del controlador. En este caso, vamos a utilizar un click de la línea 18F. Seleccionamos la carpeta. Seleccionamos el archivo. Configuramos los puertos. Todos los puertos van a ser configurados como salida. La pantalla LCD gráfica la vamos a conectar al puerto B. Ingresamos la configuración de la pantalla LCD gráfica. Ingresamos en visualización. Pantalla LCD. Configuración. Esta configuración ahora la van a hacer desde el área de dispositivo, como siempre. Ya no se hace desde el entorno del programa. Pero es exactamente igual el procedimiento. El PIN BI, dato o instrucción, en este caso yo lo tengo conectado al PIN C1 del microcontrador. El PIN RW no lo vamos a seleccionar, ya que podemos conectarlo directamente a Mazda en la pantalla LCD. Y de esta manera nos ahorramos de utilizar un PIN en el microcontrador. El PIN E lo voy a conectar al PIN C2. Este PIN es, recuerde que es lectura y escritura. Este PIN es el P1 y este PIN corresponde al PIN de lectura y escritura. Nosotros lo que nos interesa es escribir sobre el panel, por eso es que lo ponemos a cero. El PIN C2 del LCD lo voy a conectar al PIN A0 y A1. Yo seleccioné esta combinación de PIN porque es la que tengo conectada a mi cargo. Usted puede elegir cualquier combinación de PIN para conectar al PIN C2. En la sección esquema, NICLE le muestra un esquema completo del conexionado de la pantalla gráfica. El siguiente paso es señalar una pantalla. Ingresamos a la nueva pantalla. Le asignamos un nombre a la pantalla. y cargamos una imagen de fondo. Pueden cargar una imagen en formato B. NICLE le permite mostrar la imagen en negativo. Se inserta el bloque. Volvemos al programa principal. Ingresamos a mostrar pantalla. Y seleccionamos la pantalla a visualizar. Vamos a insertar una instrucción de no operar para cerrar un ciclo. Por último, generamos el código Assembler y compilamos el programa. ¿Se entendió, gente, cómo sería el uso del panel? Ahora vamos a ver cómo se genera una imagen para que pueda trabajar con este panel desde el PIN Bruce de Windows. Cualquier consulta, por favor, me avisan. En este ejemplo vamos a ver cómo preparar y diseñar imágenes para mostrar en la pantalla gráfica LCD con NICLE. Vamos a utilizar el editor de imagen SPINE de Windows. La pantalla LCD gráfica soportada por NICLE es de tipo monocromática, o sea, que solo puede mostrar imágenes en blanco y negro. El tamaño de la pantalla es de 128 por 64 písteres. Junto con este ejemplo, se entregan dos archivos de imagen que tienen el tamaño y formato necesarios para diseñar la pantalla. abrimos el archivo llamado NICLE LCD blanco. Vamos a imagen, a escribir uso, podemos ver ancho de imagen 128 píxeles y alto de imagen 64 píxeles. Color blanco y negro. Es recomendable crear un nuevo archivo con otro nombre antes de comenzar a editar la imagen para no perder el archivo original. En este caso, vamos a crear un nuevo archivo de imagen llamado Pantalla 1. Ahora podemos comenzar a trabajar sobre el diseño de la pantalla utilizando las herramientas de edición de Pantalla. También puede insertar imágenes e íconos sacados de Internet. En este ejemplo, vamos a ver cómo hacer para insertar imágenes en nuestro diseño de pantalla. Pasamos al Internet Explorer y buscamos sí íconos en la sección de imágenes. Buscamos un grupo de íconos. Seleccionamos la imagen para que la muestre de tamaño de pantalla completa. seleccionamos la imagen, botón derecho del mouse, copiar. De esta manera, copiamos la imagen en la memoria de la computadora. Volvemos al Pantalla, pegamos y la imagen de registro, copiamos. En la conversación de imágenes de color a blanco y negro, los colores claros se pegan como color blanco y los colores oscuros como color negro. Por eso, es posible que algunas imágenes no se conviertan claramente. Lo recomendable es utilizar imágenes con bordes, contornos oscuros y bien definidos y rellenos de colores claros. Acá tenemos un ejemplo. Si bien estas dos imágenes son bastante similares, hay una que se ve claramente y la otra que no se ve bien. Si vemos el original, podemos ver que una contiene muchos colores oscuros, la que no se ve bien y la que tiene mayores contrastes es la que mejor se ve. Vamos a utilizar la cuarta imagen de la primera fila. Presionamos escape para desmarcar toda la imagen y seleccionamos únicamente la imagen que nos interesa. Con esa sección lo copiamos a un nuevo archivo. como copiar A y le damos un nombre. Imagen 01. Utilizamos el comando todo es hacer todo es hacer para volver ver al tamaño de imagen original. Ahora insertamos la imagen recién creada ingresando a edición, pegar D3 y seleccionamos el archivo. Continuamos con la edición de la pantalla. Hacemos zoom para verlo mejor. Cambiamos la ubicación de la imagen. Le agregamos un marco. nos alejamos para poder insertar un texto. Prueba de imagen. De esta manera tenemos la pantalla lista para utilizar las mismas. Vamos a utilizar el proyecto del ejemplo 10 para ver cómo se inserta la nueva pantalla. Y acá tenemos nuestro diseño de pantalla cargado. ¿Se comprendió cómo es el tema para el armado de la imagen? ¿Quedó claro? Igual estos videos y las dos plantillas que hablaba ahí en el ejemplo yo se los voy a enviar. ¿Hay alguna consulta? No, no. Te iba a decir que sí está claro. Está bien. Es más manejo de pain que otra cosa. Esa no tiene que ver tanto con un nipli. Pero es importante aquí también. Ahora vamos a ver cómo se hace para mostrar una variable. En este ejemplo vamos a ver cómo visualizar variables en la pantalla LCD gráfica por YouTube. Vamos a utilizar como base el proyecto utilizado en el ejemplo de nuestro video. En este ejemplo solo se mostraba una pantalla con la imagen del logo de la gente. Ahora vamos a agregar una nueva pantalla en la cual hoy vamos a mostrar el valor de un registro contador que se incrementa cada un segundo. Vamos a guardar el proyecto con otro nombre. Guardar como. pasamos a la carpeta ejemplo 12 y lo renombramos. De esta manera no nos perdemos el proyecto del ejemplo 10 y el actual proyecto del ejemplo 12 nos queda en su carpeta correspondiente. ahora vamos a agregar la nueva pantalla LCD borramos el vínculo y el bloque de nombre vamos a insertar una temporización de dos segundos para que se alcance a ver la pantalla de bienvenida. ahora sí pasamos a insertar la nueva pantalla entramos en visualización pantalla LCD nueva pantalla le afirmamos un nombre pantalla contador ya que esto es lo que va a mostrar cargamos una imagen yo ya tengo diseñada una pantalla esto va a ser el fondo de nuestra pantalla ahora vamos a declarar el registro contador y los registros donde guardar el valor de la conversión ABCD por defecto le asignamos un valor inicial de cero al registro contador vamos a cargar la pantalla contador que es la imagen de fondo a la cual le vamos a sobreimprimir los valores variables para poder mostrar las variables en la pantalla es necesario convertir el valor ABCD a diferencia de las pantallas LCD alfanuméricas las pantallas gráficas no se comunican a través de códigos sino que el microcontrolador debe mapear tanto la imagen de fondo como las variables a mostrar ahora vamos a ver cómo sobreimprimir variables a una imagen de fondo ingresamos a mostrar variables y lo primero que hacemos es seleccionar la imagen de fondo con la cual vamos a compasinar esta imagen de fondo sirve solamente como referencia para poder ubicar correctamente las variables y no vuelve a cargar la imagen de fondo primero debe elegir el tipo de letra con la cual mostrar la variable y se ofrece tres tipografías futuras actualizaciones seguirán agregando nuevos tipos de letras el tipo de letra con uno es una letra chica de cinco por tres píxeles la letra dos es una letra mediana de siete por cinco píxeles la letra tres es una letra grande de dieciséis por dieciséis píxeles vamos a comenzar utilizando el tipo de letra uno en este punto vamos a hacer un comparece para explicar cómo está conformada la pantalla LCD gráfica la pantalla está controlada por dos chips el chip uno controla la mitad izquierda de la pantalla y el chip dos controla la mitad derecha de la pantalla la pantalla también está dividida horizontalmente en lo que se llaman segmentos un segmento tiene ocho píxeles de alto por sesenta y cuatro de ancho y le ajusta los textos automáticamente a cada segmento esto es importante al momento de diseñar la pantalla en el próximo ejemplo veremos ajustar exactamente la pantalla de fondo con los textos el chip ubica las variables en la base de cada segmento de manera automática haciendo un clic con el mouse vamos buscando la ubicación de las variables y le muestra de color rojo el área que va a ocupar la variable que estamos insertando en la parte de la derecha nos muestra cuál fue la ubicación seleccionada para la variable que estamos insertando una vez definida la ubicación seleccionamos cuál es el valor que queremos mostrar en este lugar y presionamos agregar en la grilla que está la derecha de la pantalla estamos viendo la ubicación de cada variable la letra ajustada y el valor a mostrar nos muestra el color rojo cuál es la ubicación de esta variable de la misma manera vamos a ingresar los otros dos sitios ahora inserto otra variable en cualquier lugar solo para mostrar cómo se borra primero la ingreso y si tuviera que borrar esa variable porque me equivoqué la selecciono desde la grilla presiono la serie a sustituir en el teclado y luego refrescamos la imagen cuando se refresca la imagen y el ciclo primero carga la pantalla de fondo de compaginación y encima sobre imprime las variables en color rojo del mismo modo que inserté las variables anteriores ahora voy a insertar el contador nuevamente utilizando otro tipo de letra y ahora presionamos el botón ingresar ingresamos un temporizador de un segundo incrementamos el valor del contador y cerramos el ciclo con un vínculo hacia la conversión ABCD creamos el código está claro este ejemplo también quedó claro vamos a ver ahora cómo visualizamos una variable y una barra que va a contener va a mostrar el valor de esa variable en este ejemplo vamos a ver cómo graficar una variable a través de una barra vertical vamos a utilizar el proyecto del ejemplo 12 al cual le agregaremos una barra vertical para visualizar gráficamente el valor del contador abrimos el proyecto 12 guardamos con el nombre ejemplo 13 borramos la flecha de reinicio del ciclo editamos el bloque de visualización de variables vamos a borrar todas las variables y vamos a insertar nuevamente el contador en la parte izquierda con letra trame ahora ingresamos la barra vertical seleccionamos vamos a letra chart 3 esta barra tiene un tamaño de 48 píxeles por 16 píxeles o sea que la altura de la barra es de 6 segmentos marcamos la ubicación de la barra y elegimos el registro que va a contener el valor para realizar el gráfico como la barra tiene una altura de 48 píxeles el registro no podrá contener un valor superior a 47 por eso utilizamos otro registro diferente del registro contador vamos a crear un nuevo registro y le pondremos el nombre de la barra hay un detalle muy importante a tener en cuenta en este caso el registro contador va a contar desde 0 hasta 255 mientras que la barra puede incrementar desde 0 hasta 47 por eso es necesario escalar el valor original del contador para ajustarlo al rango de 0 a 47 esto lo hacemos con un bloque de escalado que veremos a continuación insertamos el bloque ahora vamos a insertar un bloque de escalado para ajustar el rango de conteo del registro contador al rango de incremento del registro barra este bloque debe ser insertado antes del bloque de variables en play tanto el registro de entrada como el registro de salida son de 8 bits el registro de entrada es el contador y el de salida es el barra el rango de incremento del contador es de 0 a 255 y el rango de incremento de la barra es de 0 a 47 vamos a cambiar el valor del temporizador a 100 milisegundos para poder ver más rápidamente como cambia el tamaño de la barra por último cerramos el ciclo nuevamente y generamos el código Assembler y compilamos el programa bueno alguna consulta sobre el panel sobre el panel ahora vamos a pasar a ver entonces dos ejemplos dos ejemplos el ejemplo el práctico número 65 con control de persiana con microcontrolador y módulo de comunicación RF y habilitación manual para subida y bajada de la persiana vemos que tenemos un pulsador de accionamiento manual para apertura o cierre de la persiana tenemos un sensor de límite para límite superior y límite inferior o sea dos sensores en realidad tenemos el módulo RF y un LED para comunicación acá Fabián me consultaba por chat si se deberían tener dos pantallas perdón si se podemos desplazar el texto o la pantalla yo lo que le decía que tenía que tener pantallas preparadas y mostrar una u otra una tras de otra y generar el movimiento no tiene como en el otro panelcito LCD el desplazamiento hacia la izquierda hacia la derecha pero se puede hacer mostrando una pantalla y él me preguntaba si le ocuparía mucho espacio si lleva línea de código si un movimiento de una pantalla esto es más para muestra estática si bien tiene la posibilidad de mostrar la barra se orienta más hacia una muestra estática de varias variables a la vez aquí vemos vamos a utilizar un 16 f627a vamos a conectar el pulsador de subida o bajada manual al A2 vamos a conectar el límite superior en A3 el límite inferior en A4 vamos a conectar el LED de comunicación RF en A1 el motor paso a paso vamos a utilizar un motorcito paso a paso para accionamiento del B4 a B7 y vamos a utilizar el módulo de RF conectado de B0 a B3 seguidamente de ese ejemplo vamos a ver un práctico en el cual se hace la programación para el control de un portón de ingreso y egreso también comandado con módulo RF la lógica esta lógica sirve tanto como un portón corredizo como para un portón levadizo tal como para el caso anterior vamos a tener un pulsador el cual va a accionar el portón manualmente o desde el lugar o sea vamos a tener como en el caso anterior dos opciones o lo accionamos mediante este pulsador o lo accionamos mediante un transmisor RF vamos a tener los sensores de final de carrera inductivos vamos a tener una luz de indicación de movimiento un accionamiento mecánico que es comandado por dos relés uno para marcha y otro para contramarcha o apertura y cierre del portón automatizado y por último les vamos a tener un LED para un LED 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 7, B6, de cierre y B6 ¿Hola? ¿Sí? ¿Escuchó? Tenía un silencio acá ¿Qué fue? El audio ¿Ah, se fue el audio? ¿Desde qué parte Juan Carlos, más o menos? O José, más o menos Anterior a esta Sí, sí, recién, antes de empezar la última explicación Bueno, vuelvo a explicar entonces esta presentación Les decía que vamos a utilizar también un PIC16F627A vamos a conectar en el PIN A2 el pulsador de accionado manual, el PIN A3 y A4 son sensores de final de apertura y sensores de final de cierre en el PIN A1 vamos a conectar el LED de comunicación RF del PIN B0 al B3 vamos a conectar el módulo receptor para RF si recuerdan de la clase de RF este módulo trabaja con el flanco ascendente del PIN RB0 por último vamos a conectar los relés de apertura y cierre o marcha y contramarcha en los PIN B7 y B6 y en el PIN B5 la luz de indicación de movimiento si nos queda tiempo cosa que lo dudo vamos a realizar otro práctico el 67 que es una automatización de envío de agua con microcontrolador en este caso utiliza un pulsador para habilitación un sensor de nivel de agua para marcha y pare de la bomba y un relé de marcha que va a comandar el contactor de alimentación a la bomba vamos entonces a NIPLE vamos a pasar a NIPLE vamos a hacer el práctico número 65 si no llegamos a ver alguno de los prácticos lo vemos en la clase que viene así que no se dan problemas el proyecto dijimos que era el C27A C27A número 65 vamos a copiar el texto del powerpoint así ganamos tiempo muy bien lo primero que vamos a hacer como de costumbre es la configuración de puertos vamos a configurar vamos a configurar eso era porque no estaba seleccionado el bloque de inicio si yo no selecciono el bloque de inicio y toco me aparece una consulta desea vincular este bloque de forma manual si elige sí no se realizará el control de error en línea porque NIPLE tiene que saber de dónde viene el diagrama de flujo y por dónde continúa cuál es la ruta del diagrama de flujo para realizar el control de errores configuración de puertos configuración activación de interrupciones y demás aquí vamos a configurar como entrada dijimos que vamos a tener el pulsador los dos sensores de finales de carrera el módulo de receptor para RF aquí vamos a tener el led de comunicación vamos luego a declarar los dispositivos vamos a declarar un dispositivo un motor paso a paso ustedes deben ver si la corriente que maneja el UNL 2803 o sea la corriente que maneja el UNL 2803 le limita el motor que pueden utilizar si necesitan utilizar un motor más grande recuerden que lo único que deberían cambiar es la interfase o sea deberían sacar el UNL 2803A hola Silvio se fue el sonido de nuevo el audio hola se me escucha Silvio bueno bueno les decía que si ustedes recuerdan de la clase de motores paso a paso el integrado UNL 2803 tiene una limitación de corriente y por lo tanto conlleva a una limitación de tamaño del motor a comandar si ustedes necesitaran comandar o utilizar un motor de mayor torque o mayor porte lo que deberían hacer es reemplazar el UNL 2803A por una interfase la lógica serviría lo mismo hola si se cortó de vuelta José nosotros hemos desarrollado bueno nosotros hemos desarrollado una interfaz para motores de más porte estamos haciendo las pruebas pertinentes y a corto plazo va a ser incorporada dentro de NIPLE para que tengan motores paso a paso de mayor porte vamos a configurar ahora un receptor RF módulo RF receptor vamos a configurar recuerden que el pin 3 dice que debe ir al plan concendente así que lo vamos a configurar como el B0 B1 B2 y B3 pasamos nuevamente del diagrama al programa principal vamos a configurar el flanco descendente la detección de flanco descendente en interrupciones configurar interrupción flanco perdón ascendente flanco ascendente y vamos a activar la interrupción vamos a activar el habilitador general de interrupciones para que mi interrupción funcione luego vamos a generar una nueva etiqueta que se llame inicio seguidamente vamos a insertar la interrupción por el revesero recuerde que esta interrupción se va a generar cuando yo reciba un dato por el módulo receptor rf lo que vamos a hacer acá es una función lógica de comparar el bit rb0 tal como lo habíamos hecho en los ejemplos anteriores función lógica comparar bit rb0 pregunto si rb0 es igual a 1 o sea me fijo si realmente es un dato si es igual a 1 lo que hago vamos a declarar los bits que vamos a utilizar en este práctico vamos a declarar primero en el pin RA1 si recuerdan estaría el led de comunicación en el RA2 está el pulsador pulsador manual en el RA3 tengo el final de carrera final subida en el RA4 tengo final bajada y ya con eso estaríamos entonces si se ingresó en la interrupción por el rb0 y está recibiendo un dato lo que hago es encender el bit del led de comunicación voy a declarar un registro comando en donde voy a recibir el comando desde el transmisor RF para recibir el dato vengo a comunicación RF recibir voy a recibir el registro comando ok aquí duplico esta asignación si no está en uno es porque es un ruido apago led y se terminó de recibir apago led y lo que hago es salir de la interrupción aquí en el programa principal lo que voy a hacer es preguntar con una función lógica si el registro comando función lógica comparar registro comando es igual a un decimal 100 esto porque yo lo establecí así ustedes si quieren le pueden dar cualquier valor que ustedes quieran incluso si quieren una mejor o una mayor seguridad de que se trata del dato pueden mandar más de un byte recibir dos tres la cantidad que ustedes consideran necesario pueden ser pero por ejemplo silvio me escuchas silvio me escuchas silvio el final de subida es igual a cero o sea que no está accionado el sensor que me indica que terminó de subir si es igual a cero lo que voy a hacer es venir voy a paso medio grados o sea que avance de a un paso por cada vez que pase por este símbolo va a avanzar un paso de 1,8 grados y lo que hago es volver al símbolo esto va a avanzar el motor hasta que detecta el sensor de subida ahí lo que voy a hacer es saltar a la etiqueta de inicio aquí arriba hola si alguna consulta se escucha bien José me dice Fabián que por ahí había perdido el audio si se perdió el audio un par de segunditos nada más bueno estamos mal hoy con la comunicación seguidamente me voy a vamos a preguntar si es igual a un decimal 200 vamos a generar una nueva etiqueta que se va a llamar baja seguidamente de la etiqueta vamos a preguntar por el bit de bajada si el bit de bajada final bajada es igual a cero o sea que no está sensando acá me lo tomo mal vendría acá abajo si no está sensando el sensor de bajada lo que va a hacer va a ser lo mismo que en el caso anterior pero vamos a invertir el giro pero vamos a invertir el giro del motor y lo vamos a dejar embuclado ahí hasta que lea el sensor de bajada fíjense que si el sensor está leyendo directamente no hace nada al sistema acá vamos a saltar vamos a saltar la etiqueta inicio ahora seguidamente vamos a preguntar si no es 100 ni es 200 vamos a preguntar con funciones lógicas Silvio perdona si escucho Raúl cuando tú bajas una presión el sensor claro indica que la presión ha llegado abajo pero para que se cierre del todo todavía le tendríamos que dar algún paso más ¿no? y eso depende de cómo vos subies el sensor en la composición todo está eso depende del montaje del sensor directamente pero si yo pongo el sensor abajo cuando llega abajo la persiana va a parar pero la persiana todavía este sensor detecta por proximidad viste o sea si tú ubicas el sensor en alguna parte donde la persiana ya tocó el umbral de la ventana o lo que sea y para que lea ¿me entiendes? dependeré igual yo lo que voy es que cuando llega cuando llega abajo del todo la persiana todavía está se ve no se ha terminado de cerrar del todo habría que darle alguna vuelta más a ese motor para que terminase de cerrar del todo está bien puede ser también depende del tipo persiana Raúl si tú tienes una persiana si se podría hacer si tranquilamente le pones unas vueltas más podrías tener hay dos formas de hacerlo podrías tener un contador por ejemplo que lo decrementas y cuando se hace cero ese contador paras el motor por ejemplo si no le puede cuántas vueltas claro sí eso se puede ajustar Raúl si tienes razón hay en algunos casos que lo vas a necesitar acá vamos ahora a comparar el bit pulsador si pulsador es igual a 1 o sea que el usuario lo está presionando voy a esperar 200 milisegundos de antirrebote 200 y voy a preguntar seguidamente con funciones lógicas si el final de su vida es igual a cero si es igual a cero lo que voy a hacer es saltar a la etiqueta sube si es 1 es porque está leyendo el sensor y no hay que hacer nada o sea por más que lo presione y sea 1 si está leyendo el sensor directamente no va a hacer nada ahora voy a preguntar aquí con funciones lógicas voy a preguntar por el final de bajada si es igual a cero esto debe ir acá si es igual a cero lo que voy a hacer voy a saltar voy a saltar la etiqueta baja con lo que en mi programa se posicionaría en esta línea y procedería a bajarlo si es igual a 1 directamente no va a hacer nada aquí lo que me faltaría sería en el caso de que el pulsador no esté accionado volver a inicio y esperar que alguna de las tres condiciones que puse en mi programa se den para bajar o subir la persiana ¿se entendió cómo sería la lógica? como siempre digo hay más de una manera de hacerlo seguramente o por ahí como lo resaltó Raúl capaz en algunos casos va a haber que agregar alguna cosa para controlar algo en especial pero en base a esto funcionaría en lo básico vamos a pasar ahora a hacer el práctico número 66 vamos a hacer número 66 vamos a copiar del powerpoint tal como hicimos en el caso anterior la descripción del proyecto iniciamos el programa vamos a configurar el puerto vamos a configurar como en el caso anterior estos tres como entrada y el RB0 como entrada ya que vamos a recibir el dato por RF recuerde que esto es el manejo de un portón ya sea corredizo o ya sea elevadizo puede con algunos ajustes y correcciones pueden funcionar para cualquiera de los dos vamos a declarar vamos a configurar el flanco ascendente vamos a activar la interrupción por flanco ascendente y el bit general de interrupciones vamos a insertar la interrupción vamos a la interrupción Emilio. Silvio, ¿me escuchás? Silvio. Se fue del todo, José, me parece. A ver. Porque no se mueve tampoco la flechita del mago. Ah, es lo que estaba viendo. Bueno, a ver, un segundito. No hay problema. Venir a un dispositivo de módulo receptor configurado con los pines RB0 para utilizar la interrupción por flanco ascendente, RB1, RB2 y RB3. Les decía que en este caso pueden también utilizar un módulo SITVI que vimos en clases pasadas y que actualmente ya está funcionando el protocolo RC5 de infrarrojo para controles remotos Philips, con lo que ustedes podrían adquirir un control remoto alternativo Philips, de la marca Philips. Otra vez nos quedamos sin audio. Sí, ¿querés suspenderlo? Me parece que va a ser lo mejor, ¿eh? Porque se escucha re mal. Sí, sí, vamos a dar por finalizada la clase y en todo caso... Si querés, yo no tengo problema. No, no, porque si vamos a estar así... No se entiende lo que pasa. Claro, no se va a entender. Damos por terminado acá y... Bueno, lo que falte lo dará en la próxima clase, profe. No hay problema. Está bien. Les pido disculpas, pero bueno. No, por favor. Son problemas ajenos a nosotros. Nos estamos viendo el martes. Ahí está, Raúl. Un abrazo grande, Juan Carlos, Fabián y Raúl. Buen fin de semana, José. Y buen fin de semana para todos también. Ahí está. A empezar la primavera con todo. Después vamos a tener aquí en el RRB7... Sí, damos por finalizada la clase, entonces. Y la continuamos el próximo martes, el práctico que queda por problemas de atención. Bueno, sí, te escucho. Gracias.